Buenas tardes, Jove. ¡A la pelu, un power ranger! ¡Licencia! Somos los chapizos, Jove. ¡Va bien, que no ve bien! Somos los chapizos, Jove. Somos los chapizos, Jove. ¡Vamos, Jove! ¿Quieres un pedo o qué? ¿Quieres un pedo o qué? ¿Quieres un pedo? ¿Quieres un pedo? ¡Garra, gara! ¡Garra, gara! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Caramona y esto es El Defensor La Verdad. Le vamos a platicar acerca de todo este despapalle que se viene en Nuevo León. Luego de que ya les había platicado que Sinaloa pretendía enviar a su grupo especial, a sus fuerzas especiales llamados Los Cuarenta, con el objetivo de hacerse con los municipios más importantes del estado, como el mismo Monterrey, como San Pedro Garza García, que es uno de los municipios con más importancia en este país. Y en este mismo aspecto, ya el presidente López Obrador pretende enviar no solamente elementos militares para que custodien a la ciudad, sino que sea un militar el que tome las decisiones en Nuevo León, dado que Samuel García responde directamente directamente a los contrarios que son los Beltrán, dado obviamente el lazo familiar que tiene con uno de los que fue líderes de este grupo delincuencial. Entonces, en ese sentido, van a tratar de echar para atrás a los que ya han estado llegando a la entidad y, por supuesto, a los que ya estaban adentro. Vamos a empezar entonces con la información porque esto es algo que vale la pena estar pendientes. Ya veíamos el otro día la decisión que había tomado este grupo delincuencial de enviar a su grupo mejor entrenado para poder tomar el estado. Dice, aquí está, enviaría a sus principales integrantes, mejores entrenados, conocidos como fuerzas especiales 40, al estado de Nuevo León. Más abajo dice, de acuerdo al sitio que vemos aquí, las autoridades de Nuevo León analizan la posibilidad de la llegada de las células de esta organización criminal. Incluso se menciona que una de las claves para descubrir el avance en la entidad fue la captura de Juan Pablo el Yukon Chapa en el municipio de Montemorelos. Dicho criminal fue miembro del Golfo y se unió también a su grupo después de que sus exjefes lo abandonaran en el 2017. El Yukon lideraba a un grupo de Sinaloa en Montemorelos donde hizo lo que quiso prácticamente. Según una investigación, este sujeto trabajaba con la bendición del alcalde de este municipio, Luis Fernando el Dragón Garza Guerrero y un delincuente local conocido como esto, ¿no? El Stripper. Algunos documentos detallan que a su llegada a Nuevo León este grupo se asentó en el lujoso sitio conocido como Centrito Valle en Monterrey donde escondían sus fechorías. Incluso ya se habla de que ya han estado tomando control, según las autoridades también hay presencia de estas células en el lujoso suburbio de San Pedro que desde hace muchos años lo controla el exoperador de Beltrán alias El Gato. Sobre esta situación no se descarta que exista una tregua entre Sinaloa y El Gato pero no lo creo porque es el último bastión que le queda a los Beltrán y hasta ahorita como pueden ver están en los suburbios ya están por tomarlo. aquí están otra más no crean que es la única nota que señala la presencia de estos líderes delincuenciales y en este mismo sentido déjenme mostrarles también que vemos que precisamente ya la crisis de la policía en San Pedro empuja a García a designar un militar en seguridad que sería nombrado por el presidente López Obrador porque no puede confiar en Samuel García él obviamente va a tratar de apoyar a los viejos aliados de su padre hay que recordar que hasta fueron exhibidos en un video con su familia en una fiesta con los integrantes de este de este grupo ¿no? dice Adrián de la Garza exhibió un video que presuntamente vincula a Samuel y su familia con el June ex líder del Golfo pero no nada más con ellos sino también en ese momento estaban presentes los Beltrán en una de las imágenes observa a Samuel de 10 años junto al June y su padre señalado como operador financiero del grupo criminal en otra imagen correspondiente la misma fiesta el actual candidato a gobernador de Nuevo León aparece junto a su padre y madre Héctor Beltrán que por aquellos años era líder de Sinaloa pero ya conocen ustedes la historia que se terminaron por separar y aquí está la crisis que vemos dice la crisis en la policía de San Pedro Garza luego de que ya 10 elementos fueron arrestados por participar en plagios tiene efectos colaterales más allá del municipio una situación de gravedad aunque el secretario de ayuntamiento José Dávalos se empeñe en decir que es un evento desafortunado e insta insista con que San Pedro sigue siendo el municipio más seguro una audaz el alcalde Miguel Treviño guarda un calculado silencio los arrestos en la incorporación San Petrina tuvieron impacto directo en el equipo de transición de Samuel según pudo conocer la política online ante la posibilidad cada vez más evidente de que Aldo Fassi recale como secretario de gobierno comienza a ganar con fuerza la opción de designar a un militar en seguridad en este plano es que se cree la crece la figura de Audomaro Zapata jefe del centro nacional de inteligencia el militar retirado está siguiendo lo que sucede en San Pedro y tiene información de primera mano gracias a su hombre en Nuevo León Ramón Mancillas delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Mancillas es quien está empujando en la federación en diversos proyectos que pretende el gobierno entrante como la carretera La Gloria Colombia o el tren suburbano en este plano de negociación crece la posibilidad de que sea el jefe de los espías quien termina por recomendar al posible secretario de seguridad del gobierno de Movimiento Ciudadano el análisis de la crisis de San Pedro que se realiza es mucho más complejo de los 10 elementos detenidos además del esperable reacomodo de grupos criminales que suele tener lugar ante cada cambio de administración en San Pedro se detecta que su fuerza policial está involucrada en cuestiones más escabrosas que los plagios entonces si se fijan en esta parte donde dice reacomodo de grupos criminales que suele tener lugar ante cada cambio de administración si ya estábamos viendo que Samuel tiene vínculos con los Beltrán a quienes ustedes cree que va a apoyar evidentemente a los que tienen lazos con su familia a menos que lleguen al precio los invasores u opositores cosa que también puede ser una realidad pero para evitar cualquiera de los dos van a designar un militar para que tome las decisiones de por sí ya en este lugar si en Nuevo León ya hay presencia de estos grupos como ya comentábamos ven o sea ya la policía de plano ni siquiera les hace más ni la policía a los soldados no están ofuscados entonces se van a llegar a poner orden porque como es posible que los deje pasar así como así y igual que en esta otra es demasiado o da demasiada impotencia que pasen cosas como esta cuando pues simplemente lo único que se busca es pues que se respete a la autoridad y que la autoridad haga su trabajo de detenerlos es lo único que se pide pero bueno que bueno que se tome esta decisión para ponerle un alto a Samuel García y a sus pares amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmen nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete